seguimos van y seguimos grabando bueno pues como pueden ver ya acabamos aquí la tocada ahí está mi compa carlillos saluda carlillos para carlillos así es como que todo aquí el desastre este no sé si grabaron por aquí con los chavos este para que el vídeo para que los chavos que estaban bailando ahí haciendo su es la planta como que no nos sentí que se alzó mucho el ánimo y este piano ya oyeron cómo se oye sonido aranza ahí estamos para mi gusto pues yo siento que se oye bien no sé ustedes ahora sí es poquito lo que tengo ahora vienen los demás bajos y falta llenarlos más amplificación pero ahí seguimos saludo para toda la banda que nos sigue en el canal y este seguimos adelante este a ver mañana que estemos ya esté en el día vamos a grabar lo que es este el track para mi compa que hay que nos nos pidió este las medidas de reglas a pasárselo si seguimos banda y vamos a pasar a retirar este vamos a levantar nuestro desastre vamos a bajar todo el des desmadre de bocinas todo aparente secario para el pariente el sicario otro otro parientón seguimos otra grabamos a ver cuando empezamos a bajar